Que corre por nuestras venas Que convierta a cada español Hablando de su propia tierra En un torpedictador Las heces de nuestra celda Tuvimos que devorar Para no dejarnos rastro alguno de debilidad Esta tierra era nuestra y no volverá a ser Nuestra, nuestra Esta tierra era nuestra y no volverá a ser No, no utilices palabras Cuyo alcance desconocen Que corre por nuestras venas Que convierta a cada español Hablando de su propia tierra En un torpedictador Te miro a los ojos Y no has comprendido nada Olvida lo que te he dicho Me has pillado en horas bajas Esta tierra era nuestra y no volverá a ser Nuestra, nuestra Esta tierra era nuestra y no volverá a ser No, no utilices palabras Las palabras tuyo alcance No puedes conocer No puedes conocer Es tu propia tierra Y no volverá a ser Y no volverá a ser Y no volverá a ser Nuestra, nuestra Esta tierra era nuestra y no volverá a ser Y lo volverá a ser No, no pides palabras Cuyo alcance no puedes conocer Esta tierra era nuestra Y lo volverá a ser Esta tierra era nuestra Y lo volverá a ser No, no pides palabras Cuyo alcance no puedes conocer